Tu amor las caricias como pero... mire como quedo aquí ay tan chulo quedo tan chulo apurate mire que es bonita mire mi cuaca y tu costilla ay mi cariño toma asiento vos ahi sentate vos toma asiento ahi sentate apurate al que sea los pétalos te esta tirando que sea los pichito ese mire sentate ahi ay dios como quedo el ramito ahi Rafa agarren el ramo ahi esta tu merecido ahi esta tu merecido ahi esta tu merecido ahi esta tu merecido ahi esta chulo que bonito quedo y mire por amor por amor digo yo también ya me va a dar ay dale su marrita a el tambien ahi se merece se merece yo les queria decirte como quedo aca hasta Willy va a cachar se ve asi como cuando nos ponen una cama así con sus rositas y todo y va a ver andas a las pajas a el mira menos a mi ay ese ay eso que pasa ya te entregue tu flor ya te la entregue ya te la entregue yo te la desposole mas luego en que termino la flor tu vas desposolar pero Rafa es que el dice por amor ay que tu amor no se la doña chave no molestes mi cama a ti quiere clavar consegui todos tus clavitos como si mira ya no esta buena se le va a venir a clavar pero la cama pero la cama vean las patas como un martillo lo que pasa es que la chave la otra vez se le dijo clavadon como se llama pero como nada ni que amor nada 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 el Rafa sabe solo amigos lo Rafa con eso mismo le va a dar a chave no con esta con esta me voy a dar mira si mira con una barra ay va a seguir vaya ala mira le esta haciendo burla ala yo te voy a sacar vamos mira aqui te topo aqui te topo la dihueña mas tarde vaya que decis acuestese ni que mi papa juegue mira no creo que te den asi por cuchadita ajá por ahora la tengo ahi para darte medicina yo te voy a dar por ahora la tengo ahi para darte medicina yo te voy a dar pues ya sabes cual volatón si volatón mire 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 indirecto Rafa ya vio como hace que pensas? hasta que no lo trundes yo no voy a estar tranquilito Rafa ay mire si como estas? eso yo ya se para que para tu novio vaya y ay ay no bajero que no para tu novio decías? para mi novio eso luego se marchita y ya no sirve pues mira ya se va a dar ya ve por allá levantando falsos ya ve el mismo lo esta quitando y poniendo y se arrepesa y se piensa que esta falso eso jajajaja hasta mas no mejor no diganlo no diganlo ya ve para andar levantando falsos pues como mi novio pobre Ramito si que no conozco Rafa yo no tengo novio ¿cuanto le costaria? Rafa cuanto este gasto de comprar eso? ah si cierto que mire donde esta su piso por gusto mejor le hubiera traido comida comida ajajaja ¿cuanto le costa? 50 quetzales ay a tu madre a tu madre que gusto verdad? hola chinuta mucho gusto mira hola veni para aca veni para aca mi amor y enfrente de la chave por eso nos lo acepta la chave por eso nos lo acepta la chave es bien enamorado es bien picaflor es bien picaflor es bien picaflor es bien picaflor aquí estas dos mira y medio es bien picaflor por eso por ser bien picaflor dice que ahorita va a empezar a decirle ahí mire Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Está la tuya. Ya te enamoraron a la otra. Se enojó, mira. Se enojó. Es que tenés la culpa porque traerle tres flores ahí, mi amor. Encierto y enfrente de ella. ¿Y por qué no dejaste con flores? No, es que con esta te tenía que bactizar bien bactizadito. Mira, ya no me vas a tentar la cara porque te estabas metiendo las manos en medio de tus canillitas. No importa, a donde sea. Ajá. Pues sí, ¿qué pasa? Ya, porque ya te echaste cloro, ya te bañaste. ¿Ya pues? Don Rafa, ¿usted se la quiere conquistar? ¿No le tiene que decir todo eso? En el primer video le dijiste, huelen igual que... Y ahorita que le echaste cloro y que no lo aceptó. Sí. Se está desquitando. Mira como lo hiciste. Dice que por eso está bravo, dice por sus flores. ¿Qué le dice? Sí. Anda a sembrarla. Anda a sembrarla. Mira donde está. Por justo, está 50 que sale. Pero así es. Pero por lo menos ellos fueron testigos que te bactice con las flores. Sí, que tiene. O sea, está donde llegó, Rafa, ahorita está cuando llegó, queriendo conquistar. Y ahorita se va a ir peleando. Con las flores. Ya no lo va a recibir, doña Chabel. Bien, en otra vez que venga, sí. La otra semana te voy a venir a... Ah, se está comprometiendo. Y te voy a venir a darte otro regalo más bueno. Si me vas a traer flores, igual lo voy a chapurrear. No, yo te voy a traer otro regalito. Más calidad. Ah, bueno. Vaya fe. Me vas a tener limpio todo eso. Si está limpio, ahorita voy a ensuciarte con las flores. No, yo barrí. Ya tú estaba limpio. Si, es cierto. Yo barrí. No, son vos barrimos, los dos barrimos. Vaya, entonces que... Pero estaba limpio eso, se hace ahorita. ¿Cómo? Entre los dos ensuciaron porque se chapurrean con las flores. Yo barrí. Por andarme queriendo conquistar y pudiendo conquistar a la luz. ¿Cómo vamos a ver si llegando estaba ahí? Sí. Que lo barrí. Mentiroso, Rafa. Él dice que es barrión. Pobrecito, Rafa. Solamente que haya venido a gatear. Es que en el aire vino. Sí. En avión. En avión. Aquí está, eh. Ahí está el avión. Ahí está el avión. Ahí está mirando. Y le sigue, tía. Está dolido, Chávez. Está dolido. Se le partió el corazón y va a decir el corazón. Vos, hombre. Se baja y no se arrepiente haber gastado sus 50 quetzales en las flores. A mí no me pesa tirar 50 quetzales. Y si no los tengas. ¡Hala, mira! Así como estoy cortando, ahora no voy a cortar. En la calle, pues descansé. Ella puede dar. Descansó. ¿Y por eso no le pesa tirar 50 quetzales? ¿Descansó o no quiso ir? Porque en la calle no dan descanso. ¡Bien! No dan descanso. ¡Bien! 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 O sea que prefieren andar casi todo el día ahí bajo el sol para ganar 50 quetzales y que en un ratito los tiren flores. En vez de hacer otra cosa la cabena. ¡Mira! 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 Se echa el hule. Y ya vemos lo que no ha dicho antes de nosotros. ¡Una no! ¡Una no! La Chave solo mira. ¿Qué le cree Chave? Tiene pista ese hombre dirá. Confiado que sale arriba, no confías en mí. ¿Vos no? ¿Cómo voy a creer en un hombre? Yo voy a confiar en Dios primero. No es un hombre. Porque los hombres siempre parean. No, jamás. Dicen una palabra y ahí dicen otra y así. Jamás. Porque si se dan cuenta los hombres dicen. Mi amor le dice a uno. Encuentra otra mi vida. Empiezan a enamorar un montón de mujeres. No. Los hombres son muy mañosos. ¿Tú le acabas de gritar ahorita la que pasó? Él dice que no. Y como vean. Mi amor le dice. Y ahí dice que no. Dice que no. No. Don Rafa dice las cosas. Uno de mujer se cree en los hombres más brutos. Hasta la Dairi le dio flores. ¿Ya vio? Hasta la Dairi le dio flores. Lo que sé mi amor te dé una flora. No te pongas el rosa. No te pongas de picaflora. Te voy a dar otro regalo a vos también. ¿Oíste? No. ¿Oíste mi amor? Es bien picaflora. Es bien picaflora. ¿Oíste? Al que le cree a un hombre es mentira. Porque ese me voy a matar. No digas esto. Ya ve que ya se iba a matar aquella vez en el río. Esconda los lazos. No en el río. Ahogado se iba a hacer ya por andar por usted. De la decepción. Se fue a tirar al rey. Ay Dios. Pero es seguro porque la mujer no lo quiso perdonar por eso. Ojalá que por eso sea. Ojalá. Que sea por eso. Que no vaya a ser por otro. Ah no. Es que es donde mira la mujer. Dice mi amor. Mi amor. A todo el mundo le quiere decir mi amor. A todo el mundo le quiere decir mi amor. Confía en un hombre. Con que a mi no me digan mi amor es todo. Porque si no dice. Cuídese. Se va a voltear. También a Willy le van a dar. Ah no. Toma. No me gusta Willy más. 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 Seguiste. No me gusta Willy más. Seguiste nada. Te va a tocar comprarle otra cama. Nueva cama quiero. En vez de estarle comprando rosas. Mejor ajustarle para la cama. Ajá. Ya que no hay compras. Ya la rosa. Ya que dice que 50 goles se gana en 20 minutos. No hombre. Ya ve. Ah 57 lobos. Entonces. No me pesa tirar eso. Está bueno. Para la cara don Rafa. Mientras uno si don Rafa. A uno si le duele. Y la Chávez que dice eso. No le cuesta. Ay la Chávez. Que enojada. Que enojada me tiene. Vaya. Como cae el barba Chávez. Si. Como lo enoja a uno. Como le dejó su patio. Como me dejó mi patio tanto que me cuesta. Con esta barrera. Ya estoy toda chelenca ahí. Lo bueno que adornadito. Chelenca. 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 Mi camilla. Yo no estoy malo. Oye. No estoy malo. No estoy malo. Toma pastillas para que estés sana. Para que estés buena. Haceme un favor pues. Si me traes dinero. Si me traes piso yo con gusto. No piso no te voy a traer. Con gusto voy a ir a comprar medicina. Si me traes piso. Pues eso puede. Sentate. Solo te va a levantar. Sientate ahí también. Por tus patas. Sentate ahí una cuchara. Jajaja. En la cuchara si va a sentar. Pues si. Sentate. Pues si no te se va a hinchar mal. Ay Dios. Deja el ramo entonces. Deja el ramo. Te voy a traer una de tus pastillas. Para que te lo sanes. Y voy a tener cuidado, porque solo le voy a traer pastillas de pautocina porque me muero. Te voy a traer una de tu pastillas, una de tu pastillas mata rata. Ya vieron, mata rata ese. Tu bicicleta. La bicicleta se puede matar. Llega tu bicicleta. Llega tu bicicleta. Llega a Willy se le hace el paro. Llega a Willy también que le estas dando al paro. Llega a Willy. Es que a Willy le voy a pegar también porque él anda. Marecita la chave le duele. Mare, mame, mame. Ahí va.